Hola a todos y bienvenidos a Mi Cripto Mundo y bienvenidos a otro episodio de Radar Cripto. Yo soy Daniel y hoy vamos a explorar Origin Trail, un proyecto que está revolucionando la gestión de activos y el conocimiento en el espacio digital. ¿Qué es Origin Trail y cómo funciona su innovadora tecnología? Acompáñame para descubrirlo. Antes de empezar, quiero recordarles que este video es solo con fines educativos y de entretenimiento. ¿No debe tomarse como consejo financiero? Asegúrense de hacer su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión. Quiero ser transparente con ustedes sobre mi enfoque en el trading de criptomonedas. Personalmente, yo no invierto directamente en proyectos como Say Network o los otros episodios de Radar Cripto. Mi estrategia es identificar patrones técnicos, gestionar un trade con la meta de obtener un 100% de rendimiento y en ese punto, vendo la mitad para quedarme con una inversión gratuita, lo que yo llamo la bolsita. Esto me permite minimizar riesgos mientras mantengo la exposición a potenciales ganancias. Origin Trail es una plataforma que utiliza tanto blockchain como una tecnología llamada Decentralized Knowledge Graph, DKG, para gestionar datos sobre activos reales en el espacio digital. Fue diseñado originalmente para mejorar la logística de las cadenas de suministro, pero ahora también facilita la digitalización y la verificación de activos del mundo real. Origin Trail opera con un sistema de dos capas. La capa 1 es una blockchain que asegura la validez del sistema, mientras que la capa 2 es el Decentralized Knowledge Graph, que gestiona y representa los datos fuera de la blockchain. Los nodos de la red procesan datos sin depender de transacciones en la blockchain y se comunican entre sí de manera descentralizada y segura. Origin Trail fue cofundado por Siga Dreb, Thomas Levak y Branimir Rakic entre el 2017 y el 2018, con la misión de ayudar a gestionar datos en todo el mundo utilizando blockchain y DKG. La empresa detrás del proyecto Trace Labs ha trabajado con gigantes como Walmart y ha sido utilizada en proyectos de gobierno de la Unión Europea y el Reino Unido. Los números de Trac son bastante buenos, honestamente. Como podemos observar, tienen 150 mil seguidores en Twitter. Esto para un proyecto de baja, bueno, 200 millones de market cap está decente. Creo que hemos visto mejores ratios a lo largo de los episodios, pero esto es bueno. Este es el último tweet que sacaron, fue todos los updates de Origin Trail últimamente y también tuvo muy buena repercusión. Entonces ahí, muy bien de su parte. También tenemos aquí un pequeño sneak peek de lo que es la página de internet. Lo que me pareció muy interesante aquí es que el tipo de preguntas que le puedes hacer a Origin Trail, ¿no? Utilizando los productos. Bastante interesante cómo lo han implementado. Y bueno, ahora llegamos a que Origin Trail no es solo un proyecto de trazabilidad, sino que permite la gestión de avanzada de datos y activos en un entorno web 3, comparado con proyectos como VeChain o Centrifuge. Origin Trail sobresale por su enfoque en la interoperabilidad y la autenticidad de los datos, lo que convierte en una solución robusta para empresas que buscan digitalizar y autenticar activos del mundo real. Los tokenomics de TRACK son bastante, están también muy bien. 81% de todos los tokens están circulando. TRACK no es un proyecto inflacionario, tampoco es deflacionario. Entonces, 500 millones va a ser todo lo que hay. Vemos aquí que ya el 81% está liberado. Pero para tener una mejor idea, nos movemos hacia el vesting. Y aquí vemos que tienen vesting bastante largos. Vemos que el Treasury llega de 4 años, el Auctions Pool de 6 años, Collators Incentives Pool de 10 años, DKG Incentives Pool de 10 años, Community Treasury Pool de 10 años. Eso quiere decir que lo más seguro es que el 20% de todos los tokens que quedan se liberen en largo plazo. Entonces, no hay gran inflación de los tokens. Tenemos también la ronda de financiación, que fue en el 2018, donde recaudaron 21 millones de dólares. Eso fue ya hace mucho tiempo y es una de las razones por las cuales elegí este proyecto para esta investigación, ya que Radar Cripto, si bien el enfoque es encontrar cosas nuevas y prometedoras, no podemos descartar lo prometedor simplemente porque sea viejo. TRACK tiene bastante potencial, en mi opinión, y como ya saben, esto lo estaré analizando para conseguir una bolsita y quitarme el estrés de que si les va bien o les va mal. También tenemos el Market Cap y los ingresos. Como había comentado, el Market Cap es de 200 millones de dólares y podemos ver aquí que el Total Network Revenue ha sido de 2 millones de dólares, pero esta data es de hace medio año. Lamentablemente no pude encontrar data más actualizada. Eso puede ser un fallo mío o también puede ser que simplemente todavía no se pueda encontrar. Pero lo bueno aquí es que tan siquiera están generando dinero y esto es del network. No sabemos cuánto estén recaudando con los partnerships, etc. Para mí siempre es un punto positivo que generan algo, aunque sea poquito. Entonces tenemos la conclusión, amigos. La conclusión. Tenemos que OriginTrill combina la blockchain con su Decentralized Knowledge Graph para ofrecer una solución única en la gestión de activos y datos. Su interoperabilidad en múltiples blockchains y su capacidad para manejar activos del mundo real lo posicionan como un proyecto innovador en el espacio Web3. Y para terminar, amigos, si te interesa conocer más proyectos como OriginTrill, te invito a unirte a nuestra comunidad de trading híbrido, donde combinamos análisis fundamental y técnico. Además, no te pierdas nuestros tallares mensuales para profundizar en proyectos prometedores como este. El análisis fundamental es crucial para el trading híbrido. Y no seríamos la casa del trading híbrido si no le echáramos un vistazo a la gráfica de graph, de track, perdón. Y si bien ahorita no estamos en las mejores condiciones de mercado, yo elegí empezar a dar cripto en estas condiciones de mercado porque es el momento adecuado para estar buscando proyectos prometedores. En un segundo les habilito la gráfica y vemos que aquí estamos. Esto es track. Esto es track. Está posicionado en una zona bastante interesante, pero creo que le queda todavía más caída. Vamos a ver. Tenemos un punto de inflexión bastante interesante aquí, amigos. Aquí tenemos este que fue el tope de cuando salió. Y vemos que justamente está en esa zona. Aquí vemos cómo esto funciona como un punto de inflexión. Donde funciona como resistencia, soportes y ahorita podría estar perdiendo esa zona. Ahora, quitando los puntos de inflexión, volviendo al sistema más básico que implemento, es probable que a Origin True le quede una caída. Y no, no soy adivino. Simplemente conozco la acción del precio. Entonces, no estoy diciendo que esto va a ocurrir, ¿va, amigos? Pero que es bastante probable. Ahora, mira, si nos fijamos, y para que lo entiendan bien, este mínimo te hace un máximo mayor, ¿va? Te hace un máximo mayor. Entonces, ahora, generalmente, la acción del precio es que regrese al Golden Pocket o al 0.5. Como vemos, al 0.5 ya trató de regresar y no pudo lograr un máximo mayor. Entonces, aquí hay dos opciones. Una vendría siendo que busques una posible posición en esta zona de aquí, donde vemos que aquí es donde está parado el Golden Pocket y que de aquí empiece a despegar. Lo bonito de esto es que de aquí para acá ya es la bolsita, el 100% de rendimiento. Entonces, eso podría ser una posición. Es muy importante que sepas cómo gestionarlo. Si no tienes ni idea de cómo gestionar esto, te recuerdo que por también que pinta algo, estas son micro caps y tienen, o low cap en este caso, y tienen un alto riesgo, ¿va? Entonces, si no sabes cómo gestionarlo, te recomiendo, eso sí lo recomiendo, primero, aprender. Aprender antes de pensar en meter dinero. Y si quieres ver que le demos seguimiento a esta gráfica, eso sí solo lo hacemos en la comunidad donde compartimos los capítulos de RealCripto antes y donde le damos seguimiento a todas estas monedas para conseguir bolsitas, entre comillas, inversiones gratuitas. Entonces, esa podría ser una cosa, pero si lo tomamos así, donde esto no logró hacer un máximo mayor, ¿va? Entonces, este es el mínimo, este es el máximo menor, pues probablemente esto te lleve a esta zona de acá. Si es así, yo voy a estar muy, pero muy interesado en Track. Si no es así, yo la estaré vigilando aquí. Esto es de muy alto riesgo, esto sería lo que más me gustaría ver en el gráfico, pero bueno, nosotros nos adaptamos a lo que nos da el gráfico y más no hay. Con esto me retiro, amigos, les quiero agradecer por todo el apoyo que le dan a RadarCripto, de verdad, muchísimas gracias por ello. Ya veremos en el futuro cómo les irá. Tengo un hilo bastante interesante para esta semana planeado, de hecho, para mañana. Entonces, si no me sigues en Twitter, hazlo ya, arroba mi criptomundo. Muchísimas gracias por todos, amigos, y nos vemos hasta la próxima.